Buenas tardes a todos, hoy en este vídeo os quiero enseñar los bikinis nuevos que me he comprado para este verano. Son de la marca Wicked Wizard, son micro tangas, algunos ya lo sabéis porque lo he enseñado en varios vídeos, los voy a dejar por aquí para que lo veáis quien no lo haya visto. Quiero pediros que me digáis en los comentarios qué bikini os ha gustado más y primero os lo voy a enseñar uno a uno y luego me lo pruebo para que veáis cómo queda. Debajo en la descripción voy a dejar los enlaces por si a alguien le interesa y ¡empezamos! Antes que nada quiero deciros que no me tengáis mucho en cuenta la voz que tengo hoy. Estoy resfriada por enésima vez este año, no sé cuantas veces me he puesto mano, pero no quería dejar esta semana sin grabar vídeo así que aquí estoy con mi voz, no me lo tengáis en cuenta. Lo primero que os voy a enseñar es un conjunto. Esta es la parte de arriba, es de aros, ayuda a realzar el pecho. En el centro tiene esta parte metálica, la tela es de encaje y las tiras son lisas. Por el lateral tiene un poquito de encaje también pero es muy poco. Como veis está para los gustos, la copa es muy bajita y tiene mucho pecho. No te recomiendo este top, este sujetador, porque es que no te va a tapar nada. La parte de abajo es muy pequeñita, junto con otro negro que os voy a enseñar después, son los más pequeños que os voy a enseñaros. Es de encaje también, es de flores. Tiene una abertura en la parte de arriba, este triángulo que veis aquí. El logo de la marca, como veis, viene en una plaquita metálica, no viene en tela, como suele venir normalmente. Las tiras son lisas, son más anchas que el resto de modelos que yo suelo usar. Por detrás es de hilo. Y las tiras están unidas por un aro metálico aquí en el centro. Y es el primer conjunto que me han animado a probar de esta marca, así que vamos a ver cómo queda. Ahora ya seguimos con partes de abajo. Este bikini es muy parecido a los que he usado normalmente, pero se diferencia en que es un poco más bajo por delante. Aquí tiene como una especie de pico, que cuando lo veáis puesto lo vais a ver mejor. Y es un poco más bajito. En el centro tiene como una especie de costura, que llega hasta abajo. La tela es de licra, es liso y es muy suave. Por detrás es de triángulo, es normal. Y la tela es bastante gordita. Ahora os voy a enseñaros el bikini más pequeño de todos. Es muy pequeñito. Es más pequeño que los otros que tengo y además es de transparencia. La tela es muy suave y combina la transparencia con unos lunares. Por delante es un triángulo súper pequeño. Aquí está la marca, que se diferencia también que va en una plaquita metálica. Y por detrás es de hilo. Está unido por un aro metálico. Y las tiras son totalmente lisas. Cuando al final del vídeo os hable del precio de estos bikinis, os vais a acordar de lo que voy a decir con este bikini. Después de los primeros que me compré. Pero después de usarlo tanto tiempo, durante cuatro veranos, le he dado muchísimo uso. Yo no sé cómo he aguantado tanto. Si lo comparase con el otro veríais que el color es totalmente diferente. Ya el otro está mucho más apagado. Está tirando a verde. Por eso ya iba haciendo ahora. La tela es de licra. Es liso. Por delante es pequeño. Y por detrás es un triángulo. Este es el modelo de bikini que más uso. Porque no me parece tan extremadamente pequeño como otros modelos que hay. Y tapa algo más que otros. Es la primera vez que pruebo un bikini de este tipo. Y es porque tiene algo muy especial. La tela es de licra. Es lisa. Y es súper suave. Tiene un tacto súper agradable. La tela es muy finita. Su tamaño es igual que el anterior. Es el mismo modelo. Pero este tiene una diferencia. Es que este bikini, cuando se moja, transparenta entero. Pero lo que digo entero. Por eso yo no me animo a probarlo antes. Y por delante, pues, es del mismo tamaño que el anterior. Es el mismo modelo, como he dicho antes. Y por detrás es de triángulo. Por último, ya veis que suelo elegir colores lisos para los bikinis. Bueno, en realidad no sé por qué digo solo para los bikinis. Porque la lencería, la ropa y todo en general siempre es lisa. Nunca cojo estampado. Si es que ya me conocéis. La tela de este bikini es de licra. Es lisa. Es muy suave. El tamaño es el mismo que el del bikini anterior. Y la tela es brillante. Es igual en todo el bikini. Las tiras también son brillantes. Por detrás es de triángulo. Es como si fuese de purpurina. La verdad es que queda muy bonito puesto. Este ya lo he probado yo en la playa. Y con el sol se ven unos destellos brillantes súper bonitos. Además con este color azul resalta bastante el moreno de la piel. Y yo creo que ya os puedo decir que este va a ser uno de mis favoritos este verano. En general recomiendo mucho estos bikinis porque me duran bastante. Ya os digo que el tan azul lo he usado muchísimo durante 4 años y aquí está. No lo he renovado hasta ahora pero es que es normal que estuviese perdiendo el color. Porque es que 4 años ya os digo que da para mucho. La tela es de muy buena calidad. Esos modelos que aquí no se encuentran tan fácilmente. Por lo menos yo no lo encuentro. Si alguien sabe donde que me lo diga por favor. El precio de estos bikinis si es elevado. No os voy a mentir. Cuando abres un paquete de estos y ves el tamaño que tiene la tela. Tú te preguntas. Como una cosa con este tamaño con tan poca tela puede costar tanto. Si es que como puede ser posible. Pero bueno. Lo compensa la calidad de la tela porque ya os digo que es muy buena. Y el precio de las modelos que yo he enseñado más o menos ronda los 35€. El tiempo de envío si es una desventaja porque suele tardar en llegar. Viene desde la otra parte del mundo. Son de Australia. Y a mi me han llegado normalmente en un mes más o menos. Ha llegado a tardarme también incluso dos meses largo. Pero normalmente suele ser un mes. Y si te pillas aduanas. Que esta es una desventaja que yo le veo. Tienes que pagar por ellos si los quieres. Pero bueno. Los de la página te reembolsan el importe en un cheque regalo. Y te puede devolver a comprar. Y así cuando te das cuenta. Pues estás en una cadena. Te compras, pagas, compras, pagas. Y cuando te das cuenta. Tienen media colección de bikinis. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no olvides darle al like si os gusta que haga este tipo de vídeos. Y suscribiros. Decidme en los comentarios el bikini que más os ha gustado. Y también podéis seguirme en Instagram. ArrobaFelagran3.0 Y en Twitter. ArrobaFelatuit. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un beso.